Mi nombre es Harold Bernal, yo he trabajado en Bensbares Colombia aproximadamente un año y medio. Tengo en cargo los procesos de Inducarton, Posse Herrera Ruiz, Holand and Night y Atento Colombia. En Inducarton implementé una estrategia novedosa que fue la de método de lectoescriptura para personas con discapacidad intelectual. Teniendo en cuenta los buenos resultados de las evaluaciones de desempeño de Iso Norta, el amigo del alma de Inducarton, logré identificar que es importante para la calidad de vida y el bienestar de él, ya no tanto en lo laboral sino en lo personal, trabajarle métodos de lectoescriptura debido a que es una persona que no sabe leer ni escribir. Edison y la empresa notaron que es muy importante desarrollar esta habilidad en él, debido a que a futuro es muy pertinente que si tiene la habilidad de leer y escribir lo pueden ubicar en otras funciones laborales, entonces este sería el impacto para Inducarton. Y en Posse Herrera Ruiz implementé la estrategia novedosa de la lengua de señas para fortalecer la motricidad fina en Brandon, debido a que él tiene un compromiso motor y se le dificultaba con el tiempo registrar la correspondencia en los formatos. El impacto en Posse Herrera Ruiz es que les gustó mucho esta propuesta y han solicitado que Brandon dé como una capacitación acerca del lenguaje de señas para todos los compañeros de la firma. Bueno, yo pienso que Jaron llega a nuestros estudiantes porque es una persona comprometida y honesta, le pone empeño a lo que él hace y a mí personalmente me ayudó con un método que implementó, que fue la lengua de señas para mejorar la motricidad. ¿Qué gane? Desde preparación laboral se ha venido haciendo un muy buen trabajo, en todos esos mecanismos que le ofrecen a él para aprender el lenguaje de señas fue muy bueno porque él desarrolló bastante motricidad, que era una falencia que tenía en su ingreso y pienso que todos esos esfuerzos se deben ver reflejados en un premio.